Baby, tú me cambias Cada vez que veo tu story tengo que reaccionar Y que tú me cambias el mood Cuando te veo te quiero desnudar Tú vas a ser mía, baby, te lo aseguro Me vuelvo loco cuando veo ese culo Te diste cuenta porque no disimulo Estoy puesto pa' enamorarte Baby, yo te lo juro Este es el ritmo Baby, te tengo una propuesta Dime si estás puesta Y esta noche te presta Si quieres te enseño una muestra De todo lo que tengo pa' darte Ante mi hora es perfecta Vamos a quemar dando una vuelta Entiendo que mi estilo de vida quizá te afecta Yo digo las cosas directas, yeah Tú vas a ser mía si quieres hagamos la apuesta Tú me cambias el mood No buscas un príncipe azul Quieres a alguien que te trate bien Y este es pati pool Tú tienes sellado abajo Rosita Mayimbu Me tienes hoqueado En una noche me está arrebatado Todo el mundo te quiere seguro Y está cotizado No te asustes, baby, si me ves el mago Es que yo siempre me cuido Pero si te das miedo la dejo Quiero hacerlo contigo en un cuarto lleno de espejo Con las luces acalladas, tú pasadas Déjame hacértelo yo, baby Tú no hagas nada, no No hagas nada, no Mariposas en tu cómodo Lo que tú sientes también siento yo Estoy esperando, dime sí o no Yo me estoy encojonado Ma' cámbiame este mood Tengo un blog que me relaja Pero si lo prendes tú Las dos en mi cabeza Todas se ponen en mute Si tú fueras YouTube Te daría un millón de views Y si tú fueras un app Senta estrellas en review Llevamos tiempo chingando Pero aún se siente new Mami, tú eres mi bebé Pa' serio, no complé No pienses que esto es fake Pa' ti dejes como hacé Yes, car Bebé, tú eres la que yo cojo Estas cabronas son a dos Son las que sobran Y yo sobran, no recojo Y pa' en ver, liluya Pa' el dinero, pa' el olor Tú eres la que lo para Y yo sigo que te mueva Y te tengo una propuesta Dime si te apuesta Y esta noche te presta Si quieres te enseño una muestra De todo lo que tengo pa' verte Ante mis horas perfectas Mami, como el dando una vuelta Entiendo que mi estilo de vida Quizá te apuesta Yo digo las cosas directas Tú vas a ser mía Si quieres hagamos la apuesta Bebé, no tengas miedo Si me pides que me quede Yo me quedo Perdóname si me acelero Pero tengo que ser sincero Baby, yo me la paso Metigo en tu perfil Arrebatado aquí Y sentado en la sala Pensando en ti Yo no puedo ni dormir Que me gusta tu piquete de mala Tengo un millón de pretendientes Pero tú eres suficiente Te va a gustar Si tú me sigues la corriente Con la gorra Te hace que parezco un delincuente Baby, tú Me cambias el mood No buscas un principio azul Buscas a alguien Que te trate bien Y te esté pa' ti full Si tú tienes eso allá abajo Lositos maybo No me tené No me tené No me tené No te quiero ser Borrita cotizada No te asuste baby si me ves T-T-T-D-J Vamo, 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 vamo Vamo, vamo a ver Yo soy la cosa contigo baby La voz favorita baby Dime de cuá J-Wala 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 Gracias.